Delegaré en la designada Dori Gutiérrez la presentación del informe del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Bueno, es preocupante, la verdad. En temas de país, pues ni modo, ¿verdad? Pero es bien importante que la presidenta esté aquí en este momento por la escogencia de los 15 magistrados que estén en el Congreso Nacional para ese día que vayan a ser juramentados. Me parece que hay designados presidenciales que pueden hacer ese trabajo de andar en este momento en otro país, representando a Honduras, hasta el Canciller de la República también. Muchos creen que por ser temas de interés debió permanecer aquí, pero solo ella sabe la trascendencia que reviste la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, en Argentina. Bueno, si me preguntan, en mi concepto debió haberse quedado, pero pueden decir, bueno, como Jorge el Nacionalista está diciendo eso, bueno, por lo que se está viviendo, por la importancia de una elección de un poder del Estado, que para la paz y la tranquilidad del país es importante. Sin embargo, el informe, como entiendo que lo va a hacer la designada presidencial Dori Gutiérrez, la licenciada Dori Gutiérrez, entonces no hay problema. La gente, más que de un informe de los presidentes de los tres poderes del Estado, está pendiente y a la expectativa de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Otros consideran que en su ausencia están los designados presidenciales que le acompañaron en su fórmula de gobierno y puede destinar responsabilidad en cualquiera de ellos. El presidente del Poder Judicial, indudablemente, ha de estar avergonzado y por eso no va. Eso es un hecho. Pero en el caso de la señora Presidente de la República, pues, ella está haciendo uso de su prerrogativa constitucional de designar a uno de sus, quienes le acompañaron en la fórmula, una designada presidencial para que presente el informe. La vida tiene prioridades y si para ellas esas decisiones, pues, servirán, de lo contrario no debe ausentarse en los momentos más importantes que reviste el país. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.